Puedo oír tu voz, diciendo el adiós, destruyendo toda la ilusión Ya no quiero hablar, ni quiero pensar Al fin de irnos de mi lugar Si hay algo que en más, no puedo ni pensar que La alma la que en más, siempre de nuestro amor Las calles desiertas en luz, en sol Se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Ya no estás, nadie quiere hablar, para lluvia ya no queda más Puedo recordar que en aquel lugar, cuando nos miramos al pasar Sin ti no hay más, solo quiero llorar Y es que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas en luz, sin sol Se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Ahora yo quiero escuchar como Santiago de Chile canta el coro de llena Ya nada queda muy fuerte con nosotros ¡Ahora! ¡Más fuerte, vamos! No hay más fuerte, vamos! Ya nada queda de nuestro amor Ya nada queda de nuestro amor No puedo sentirte, no puedo soñarte O sea hoy, tú con falta que viaja cuando vivas Ya nada queda ¡Más fuerte, mi amor! Las piezas me abrazan, tus manos cerca en mí No hay más fuerte, vamos! Na 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 Thank you very much